muy buenas gente youtube al siguiente capítulo de tutoriales del rpg maker mz hoy pues vamos a ver pues vamos a continuar con el sistema de batallas hoy he hecho un par de ejemplos utilizando la demo que nosotros hicimos en el capítulo anterior pues ya vimos que el jugador ya puede moverse en diagonal ya metimos los cuatro scripts recuerden el de opción pueden desactivarlo si eso desactivar lo que es el mapa e inicias directo digo el menú e inicias directamente en el mapa ok aquí ya vamos a empezar a tratar un poco con el sistema con el hud y el sistema de daños así que bien pues vamos a comenzar para ello he creado un total de cuatro npcs bueno cuatro incluyendo este bueno cinco incluyendo este y en cada uno va a haber una configuración especial aquí ya les puse sus nombres para que tengan una mejor manera de identificarlos por ejemplo este de aquí se llama hp mp y tp qué significa esto que el jugador recuerden que tiene tres barras de tres barras de estado el cual sonían los puntos de vida los puntos de magia y los puntos de magia y los puntos de esfuerzo no sé cómo se pueden llamar esos los tp ok esta configuración aquí pues ya directamente lo dice el jugador bueno el npc aquí dice ejemplo de cómo puedes controlar elementos de la interfaz del usuario el jugador número uno a través de tres llamas del script y aquí pues es que lo traje directamente del evento ok y aquí tenemos directamente cuatro eventos hp que sólo muestra la vida de la magia la vida de la magia y el esfuerzo o la vida y el esfuerzo para ello serían los siguientes comandos para para activarlos esto va a desactivar las barras de las barras del jugador por ejemplo aquí es mp y hp lo que va a hacer es que la barra que nos dice un api punto control event aquí como pueden ver el api control element mg que es la barra de la vida es visible es verdad y aquí la de tp es falso es decir se desactivó la barra de se desactivó la barra de esfuerzo aquí pues directamente los tres controles es decir control el mp el tp y el hp reset position eso quiere decir que van a tener una posición inicial eso depende más bien del comando ok si queremos los tres comandos pues aquí directamente lo que sale es el api control como pueden ver ser visible true que es decir que se va a ver el mp el tp el hp ya viene por defecto y aquí pues directamente como dice api control element set position es decir va a componer una posición aquí tiene 560 eso quiere decir que el format siempre van a estar a la misma altura sino más bien esa es la posición en horizontal en todo caso 404 el mp este creo que está a la mitad el esfuerzo el tp está más a la derecha y el set position del hp está casi al inicio porque es de 254 es para entenderme de igual manera de igual forma cualquier duda la pueden dejar en los comentarios y hp en tp pues aquí directamente como podemos ver es visible no ya no ya no es visible el mp pero si es visible el tp y todos les resetea su posición ok es más les voy a poner el ejemplo de cómo se ve esta función ok ya nos encontramos aquí aquí pueden ver otra cosa del script del developer es que podemos ver también el nombre de todos los todos los npcs bueno para de todos los eventos por ejemplo hp mp le doy no decir ejemplo para encontrar los elementos le más en la wiki por ejemplo hp y mp solamente se ve el hp y el mp le volvemos a dar hp tp y mp es decir aquí todos se ajustan a una posición es decir estos de acá se empezaron a mover y pues ahí pueden ver en pantalla y en todo caso pues le daremos aquí hp tp le damos y solamente ahora muestra el hp y el tp eso sí podemos atacar bueno vamos a la siguiente parte ok voy a dividir este vídeo en cinco partes no es normal ok ahora vamos al ocultar avis uy qué significa esto aquí dice puedes ocultar o mostrar toda la interfaz del usuario en hp durante el juego eso quiere decir que la interfaz se va a ocultar por ejemplo aquí tenemos las dos opciones que es de mostrar o ocultar es decir si le damos a la primera no va a pasar nada va a ser este script que es un api punto show que es mostrar uy que bueno aquí dice show de mostrar el uy y aquí donde dice ocultar directamente es hay hay always es el mismo comando solamente que cambia el show por el hay ahí pueden ver ahora les voy a poner otra vez el ejemplo por ejemplo ocultar el uy le vamos a dar si le doy a mostrar no va a pasar nada y le doy a ocultar directamente se oculta en la interfaz pero pueden ver todavía puedo atacar eso significa que se ocultó más no se deshabilitó a mostrar allá pueden ver ok el siguiente evento se llama el control de abs uy significa eso aquí en el texto pues aquí dice puedes controlar todo el sistema el abs durante el juego mostrar la elección que es pausar res como no como los puse no es que copie pegue pausar continuar o cancelar por ejemplo si pausas el juego bueno si le das a pausar va a ser lo siguiente es un api punto pause abs es decir lo va a pausar y aquí va a salir el texto de que el sistema a veces está en pausar la ya enemiga ya no funciona tampoco puede ser los elementos y habilidades de la abs y pues simplemente aquí cuando le das a continuar puede ser el uapi punto resum abs eso quiere decir que resume vuelve a continuar la función ok perfecto espero que esté siendo totalmente claro para ello ahora les voy a mostrar un ejemplo ahora bien les voy a mostrar el controlador abs uy es decir si le doy puedes controlar el sistema de hace durante el juego por ejemplo le vamos a pausar el sistema de abs está en pausa la ya enemiga también no funciona tampoco puedes usar elementos y habilidades del abs eso significa que si presionó las teclas de atacar que sería el botón no va a pasar nada no sé si escuchan que estoy presionó fuertemente las teclas no nada por cierto también sirve con la tecla 5 restaurar ahora sí así le doy me pueden ver ya puedo utilizarlo nuevamente perfecto ahora lo que vamos a hacer es que vamos a checar esta que es de habilidades globales al darle aquí tenemos lo siguiente por ejemplo puedes ejecutar habilidades sin ningún personaje se llaman habilidades globales puedes encontrar más información en la página wiki aquí algunos ejemplos los ejemplos serían explosión y salud aquí cheque pues la función de cómo funciona ese es el de la salud que diría el uapi ejecutar habilidad que es la cero cero 34 0 activo aquí donde dice script guapi mostrar aquí dice ejecutar habilidad en el charácter 304 aquí cómo podemos saber cuál es la vida del personaje ah pues muy fácil o disculpe disculpa me había equivocado en un pequeño dato primero que nada el evento que estamos haciendo tuve que quitar los eventos del es que tenía copiado los eventos de aquí y se había llevado algunos cuantos bueno nada más quitan lo que es el show y el height ok para ello también vamos a necesitar lo siguiente aquí en la base de datos vamos a ir aquí donde dice habilidades y aquí vamos a crear habilidades por ejemplo y c2 que es el de la salud y la de la explosión y aquí lo que nos interesa es el número aquí es el 234 y 235 ok tengo lo que es salud instantánea es decir te cuesta a ti mismo recuperas puntos de vida ataque normal cura 100 puntos de vida así lo podríamos dejar estaría bien o también y aquí lo que tenemos que hacerle es que también tenemos que poner este siguiente comando el abs el radio 1 significa de un cuadrado daño 0 dirección 0 sin contacto velocidad 0 tiempo total 44 segundos tiempo de activación un segundo efecto amigable 1 oponente efecto 0 y se cierra con el entre entre esos parches guión abs ok aquí tengo el de la explosión que es igual pero solamente dice explosión explosión cambió el icono animación voy a cambiar esto que esto no lo cambié vamos a buscar por aquí el de una explosión cura toda dura absorber es estar bien fuego 1 aquí pues este es diferente aquí dice a veces el radio es de 6 es decir ocupar de unos tres bloques de distancia de cada lado rango rango dirección contra sin contacto es decir que no nos hace daño nosotros tiempo de reanim de reacción bueno de reacción de recarga 4 segundos tiempo de activación 1 la animación fuera del mapa también 1 de que solamente ocupa un bloque de radio y se cierra ok y recuerden 100 103 nuevos 234 235 deberá que aceptar y aquí volvemos nuevamente el comando y es que aquí me equivoqué aquí vamos a poner ese es el de sanar que es el 234 y aquí sería el el 235 y aquí son coordenadas de 42 7 que es aquí mismo donde se encuentra este personaje de aquí a 42 6 me equivoqué está bien que sea que la expresión sea un ladito ahora sí este sería el ejemplo ok aquí estabilidad global puedes encontrar estabilidad sin ningún personaje se llama habilidades globales salud aquí el personaje se ha curado por ejemplo si me muevo pudieron ver si me muevo el número queda encima mío eso quiere decir que el personaje recuperó salud aquí explosión aquí la explosión este es el cuadro número 6 y ese es el número 7 la explosión se hizo aquí explosión ah pudieron ver que este bloque fue dañado es decir la explosión sucedió aquí y dañó 1 2 3 es que aquí es un ejemplo que quieres que voy a mostrar más adelante que es el del este bote de basura pueden ver pasa el cursor y se ve su barra de vida ahora sí lo doy nuevamente me curo puntos de vida explosión ah el jugador también se dañado y se recupera así que bien pues vamos al siguiente script y uno de mis más grandes dolores de cabeza este el de dummy directo daño de hp ok puedes en un texto puedes cambiar el evento de abs hp directamente mostrar las elecciones infringir daño daño bueno este es daño directo la cambio por daño crítico y ganar hp ok vamos al primer comando aquí pues using glaves que significa esto de el uso de etiquetas por ejemplo para enemigos generados aquí dice variable evento el u u api punto enemigo generado con la etiqueta de dummy el evento id lo vamos a dejar así y aquí tenemos nuevamente el u punto api que se refiere con el punto api el game for battle event menos 10 ahora que significa todo eso ay pues ya veremos primero que nada aquí creamos el objeto dummy este es un bote de basura con el siguiente comando se le tiene que poner un comentario están en la primera página aquí en comentarios se le tenía que poner esto que significa abs igual a 6 esto de aquí es su id de enemigo aquí si nos vamos a enemigos dummy aquí está aquí lo puse no tiene ningún dato es decir él no puede hacer nada ay ahora voy a abrir el equivocado luego tenemos el dead switch a es decir cuando el personaje su sus hp llegan a cero pasa a ser el switch a el comentario u info igual a cero ahorita no tiene ningún dato y su etiqueta es dummy ok y en la página 2 aquí si se esperaron unos 180 fotogramas que serían unos 3 segundos mostrar animación este evento que sería radiación es decir este evento va va a mostrarse una animación encima de este evento y luego después de eso va a desactivar la este interruptor y va a volver a ser un bote de basura normal ok eso sí como saber cuando el personaje se le acaba la vida para eso aquí donde dice dummy aquí le puse los puntos de vida máximos 200 ok ahora sí volviendo a este personaje busca un personaje con la etiqueta dummy o que se llame dummy aquí te he mostrado diferentes modos puedes usarlo mediante comandos por ejemplo este comando de aquí lo que va a hacer es que le va a hacer daño de menos 10 de vida al que se llame dummy en todo caso va a ser ese bote de basura pero si no pero si tienes varios personajes aquí con el nombre de dummy y no quieres que se dañe todo lo sabes está este evento de aquí que se llama daño crítico daño crítico y de bueno direct event sería al evento número 23 aquí en la parte izquierda del mapa donde se ve el número 23 dummy eso quiere decir que el evento número 23 le restarán 10 de vida y aquí el script sumar hp porque si menos 10 es quitar vida y sin el signo de menos 10 significa darle vida así tenemos este evento ok ahí pueden ver el bote de basura me ha causado daño ahora si yo le ataco le bajé media vida es porque esta espada tiene un rango de 1 pero por ejemplo hablo con este npc es decir por ejemplo gana hp el evento número 23 es decir este de aquí gana vida gano 10 puntos de vida ganar más ahí se ve como aumenta un poco le vuelvo a dar daño crítico le acabo de quitar 10 de daño infligir daño ya le acabo de quitar eh daño directamente ay no o podemos simplemente atacarlo y ahí está el objeto se destruyó esperamos 3 segundos 1 1 2 3 se ha recuperado ok esto es por un defecto que tengo aquí que le tendría haber puesto como evento automático botón de acción eh tendría que haber sido aquí paralelo bueno en este caso se ha traído por este primer capítulo gente uff esto va a ser un tanto complicado y eso que apenas estamos tocando el inicio de este sistema de combates así que mi gente nos vemos en el siguiente capítulo de tutores de rpg maker mz de cómo crear un personaje bueno perdón de cómo crear un sistema de batallas en todo caso yo me estaré despidiendo gente adiós y